La declaración la dio a soldados del Ejercicio Militar Soberanía 2019 México. Guión El presidente Nicolás Maduro dijo al pueblo venezolano que puede estar tranquilo, viajó al futuro y vio que todo estaba bien, no es un chiste ni una declaración para romper el hielo. Fue una declaración que dio el pasado martes a cientos de soldados que se preparan para el Ejercicio Militar Soberanía 2019, se los digo con certeza, yo ya fui al futuro y volví, y vi que todo sale bien, y que la unión cívico-militar les garantiza la paz y la felicidad a nuestro pueblo. Nicolás Maduro El pasado 10 de enero Maduro tomó por segunda vez el mandato en medio de protestas, incluido el Grupo de Lima, por no considerar un proceso democrático, y por las condiciones en que se encuentra el país. Esta no es la primera vez que Maduro dice un comentario sobre sus poderes mágicos. En 2013 aseguró que el expresidente, y finado Hugo Chávez reencarnó en un pájaro y lo bendijo. ¡Gracias!